Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Python y en esta ocasión vamos a ver el tema de módulos aquí les puse un pequeño resumen de qué es y para qué sirven estos no es más que... los módulos no son más que los archivos .pi que guardamos cada vez que creamos un archivo de Python o PIC, que esto significa que es un archivo de Python compilado o bien, que está escrito en C para Cpython estos archivos pueden incluir, como ya lo hemos visto variables, funciones, clases o también otros módulos que es precisamente otros archivos y es justamente lo principal de la programación orientada a objetos que es el reutilizar código es para principalmente lo que nos sirve, poder reutilizar código y cuando vayamos a hacer otro programa, otra aplicación no tengamos que escribirlo, sino que podamos reutilizar algo que ya hemos utilizado, ¿de acuerdo? para que quede más claro, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacerlo para hacerlo en este caso, necesitamos primero crear un archivo vamos a hacerlo, voy a crearlo aquí primero un... voy a traer este para acá vamos a crear un archivo de texto, aquí le damos en new después text file esperamos a que lo cree ya que lo creó, aquí vamos a definir nuestra función, ¿de acuerdo? ahorita nada más dice así, no toma el formato de Python porque apenas lo vamos a definir vamos a definir una función en Python que se va a llamar saludo ¿de acuerdo? y vamos a hacer que el saludo diga hola mundo muy bien y vamos a hacer otro que diga despedida vamos a poner print nos vemos luego nos vemos después muy bien ahora lo que vamos a ver es renombrarlo vamos a ponerle módulos .pi esto es muy importante hacerlo de esta manera ¿de acuerdo? vamos a ponerle ok si se fijan ya nos lo transformó a formato Python ¿por qué lo estamos haciendo de otra manera? porque si lo hacemos normalmente como lo hacemos aquí no nos lo va a cargar en formato pi nos lo va a cargar en formato u otro formato que es ip déjenme le digo como se llama el formato ip y nv que este es el formato que maneja jupiter que en todo caso que lo hiciéramos como normalmente hacemos que es crear un nuevo archivo no nos lo va a hacer ahora si vamos a utilizar una aplicación o un programa para que nos lo importe siempre asegurarnos de que este esté renombrado y salvado de lo contrario no nos lo va a reconocer vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle uso módulos esto no importa que extensión tenga el importante es este donde vamos a jalar nuestros archivos de Python ¿de acuerdo? esto sucede nada más por jupiter si ustedes lo hacen en cualquier otro id no tendrán esta complicación aquí solo por jupiter tendremos que hacer esto si lo hacen en cualquier otro id como les decía no es necesario hacerlo vamos a importar el módulo como importamos cualquier librería import módulos después ponemos módulos punto y se fijan ya me pone los dos los dos métodos que hicimos perdón las dos funciones que ya hicimos que es saludo vamos a desplegarla aquí y vamos a poner módulos punto y me pone despedida vamos a mandarlas llamar y se fijan me pone hola mundo y el otro que se llama nos vemos después y para eso es que sirven los módulos para estar reutilizando cualquier tipo de código aquí tenemos este código y para no estar capturando nuevamente simplemente es importarlo les digo como cualquier librería y mandarlos llamar ¿de acuerdo? ahora bien pero que pasaría si nosotros tuviéramos bastantes este funciones aquí que quisiéramos desplegar pues ponerlas así sería bastante engorroso bastante fastidioso estarlas capturando una por una para ello podríamos hacer lo siguiente en lugar de ponerle así como estamos vamos a poner aquí from vamos a de from vamos a importar las funciones saludo coma despedida ¿de acuerdo? y con ello es necesario mandarlas llamar aquí como lo estamos haciendo simplemente es ponerlo así tal cual lo ejecutamos y hace exactamente lo mismo ¿de acuerdo? y así si fueran 3 4 5 las que sean los separamos por una coma y las mandamos llamar pero que pasa también si son n cantidad podemos suponer que sean 50 para no estar las capturando uno por una python también nos permite poner un asterisco y el asterisco sabemos que es llama todo lo que esté de la librería módulos o de nuestro módulo que acabamos de crear con el nombre módulos tráete todas las funciones que estén ahí vamos a ejecutarlo y en este caso nada más tengo dos pero si tuviera vamos a decir 100 me las traía exactamente todas aquí con esto ya nos evitamos andarlas capturando una por una y simplemente las mandamos llamar de esta manera ¿de acuerdo? aquí lo más importante es que siempre estén en la misma carpeta donde tenemos trabajos por ejemplo aquí aquí tengo uso módulos y tengo también la de módulos pero si ustedes tienen otra aplicación otro programa en otra carpeta y quieren mandarlo a llamar les va a marcar algún error por eso siempre es importante tenerlo dentro de la misma carpeta para que reconozca el script ¿de acuerdo? en dado caso que estuviera en otra carpeta vamos a verlo en otro video más adelante de cómo poner una ruta para poderlo llamar desde otra carpeta ¿de acuerdo? pero por lo pronto hasta aquí dejo este video ya vimos lo que es un módulo cómo podemos utilizarlo para qué nos sirve que es para reutilizarlo como ya lo vimos y nos ayudaría bastante el poderlo aprender y dominar por lo que hasta aquí dejo el video si fue de su agrado por favor denle me gusta suscríbanse al canal para que siguieran aprendiendo con nosotros este o cualquier otro curso que tenemos aquí en el canal ¿de acuerdo? que estén bien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!